San Vicente proviene. Que se dan principalmente en las mujeres y las más conocidas son el vaginismo, la vulvodinia y la dispareuna. Mientras tanto que el hombre se da la difusión eréctil y la eyaculación precoz. Las patologías de piso pélvico pueden estar ocasionadas por diversas causas. Entre ellas está la obesidad o sobrepeso, el estreñimiento, la tos crónica, ya sea en pacientes fumadores o pacientes respiratorios crónicos, el embarazo, algunas intervenciones quirúrgicas como la episiotomía en los partos y la edad. La edad por los cambios fisiológicos que nuestro cuerpo se va produciendo. Y sobre todo en las mujeres en la etapa de climaterio, donde hay una disminución de la producción de estrógenos que afecta el tejido conectivo, produciendo disminución en el soporte de piso pélvico. ¿Cómo identificar nuestro piso pélvico? Lo ideal es realizarlo en un dormitorio, sobre nuestra cama, semisentada, con las piernas abiertas, con un espejo. Observa nuestros genitales, en donde vamos a encontrar la vagina, que es un agujero mayor, más grande, en donde este está bajo los labios menores y aquí se da la menstruación, la penetración y también el parto. Por el posterior tenemos nuestro ano y entre medio de la vagina y el ano tenemos el periné. El periné es una zona donde va a sentir un pequeño bultito. San Vicente previene.